Y extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Y extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote Princesa, princesa de mi vida Donde te puedo encontrar Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida Donde te puedo encontrar Que yo te extraño todavía, todavía Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Que no me ibas a fallar, que no me ibas a abandonar Que tú siempre me ibas a amar y que conmigo ibas a estar aquí Sigo esperando por ti Y ahora quien será la que por la mañana Llegué a mi cama, llegué a mi cama Mirándome, fíjame, me diciéndome Y ahora quien me ibas a amar y ahora quien será la que conmigo estará Princesa, princesa de mi vida Princesa, princesa de mi vida Donde te puedo encontrar Y yo te extraño todavía, todavía Todo parecía como un cuento de hadas Tú decías que me amabas pero así engañaban mi corazón Mi corazón Mi corazón Todo parecía como un cuento de hadas Tú decías que me amabas pero así engañaban mi corazón Mi corazón Extrañándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote Extrañándote Yo vivo recordándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote Yeah Princesa, princesa de mi vida Donde te puedo encontrar Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida Donde te puedo encontrar Esto es el golpe de estado Revolta Pero mi manera Update Music Dembow Music Y Tsunami Records El Tsunami Yeah